Voy a mandar nada más, porque no te aseguro que allá está el justo, bueno, favorita. Bueno, bueno, hasta muy buenas tardes, pues, queridos amigos y youtuberos de aquí en El Salvador, un cordial saludo para todos ustedes, y, antes que todo, darle las gracias, porque sin ustedes no fuéramos los que tomo en estos momentos, pero quiero mandarle un cordial saludo a Carla, a Carla, la Morena de Fuego. Quiero mandarle un cordial saludo a este día, y desearle un feliz día de la mitad y del amor, y espero que Dios la tenga bien, y que, bueno, regresen lo más pronto posible, porque acá, la gente de acá, del Parque Libertad, está llamando a la que quiere que regrese, pues, que vamos a hacer la pareja sabrosona desde antes, ¿verdad? Entonces, yo le pido a Carla, que quiere que ella esté, pues, que tiene idea de regresar, pues, aquí la esperamos con los brazos abiertos a todos, con todos los bailarines de aquí, y en el Parque Libertad, queremos entrar acá nuevamente, con personas, pues, porque nosotros, pues, fuimos la mejor pareja de acá, de los bailarines, pues, fuimos los mejores bailarines de acá, tú y yo, Carla. Por eso te pido que donde quiera que estés, se encuentre bien, y esta regresa, pues, regresa, para volver a aparecer una vez como de nuevo, porque si me han dicho yo no sé que tracción que sea pero si es verdad que estás allá de justo, bendito sea Dios y si no pues de todas maneras Dios te envíe y te bendiga, saluden desde ya de todos los bailarines para que te encuentres bien tú y tu nena porque yo sé que todas las nenas también y estás con usted por allá pues les deseo mucha suerte a los tres que estén con bien, que Dios los cuide y los proteja desde ya saluden y muchas bendiciones para ti te extraño mucho Carla pero yo sé que pronto yo sé que pronto, mi corazón me lo dice que pronto vas a estar acá otra vez compartiendo lo mejor de lo mejor porque hoy este año ha sido acá en el Parque de Libertad ha sido de muchas bendiciones es más ahora no son tres combos son cuatro combos lo que hay acá y repartiendo la mejor música tropical entonces si estás oyéndome lo que yo te estoy diciendo pues hazme este favor y hazme este favor vete para acá y volvamos a reaparecer como siempre como la pareja hasta los zonas un saludo de Carla cuídate mucho